Devuélveme la piel que se llevó tu piel escúchame tu amor pasó yo revisé muy dentro de este corazón y no encontré ni una brisna de amor devuélveme la piel que se llevó tu piel y escucha bien no vuelvas por favor ayer te vi pasar junto al amanecer que linda estás que honor tu piel presiento que me muero pero viviré para cantar esta salva en tu piel ayer te vi pasar junto al amanecer que linda estás que honor mirar tu piel sé bien que entre nosotros se durmió la inmensidad tendré que acostumbrarme a estar sin vos no sé cuánto me amaste más no sé cuánto te amé pero en mis noches me atormenta este dolor devuélveme la piel que se llevó tu piel y escucha bien nadie murió de amor no sé cuánto te amé no sé cuánto te amé no sé cuánto te amé Amistad, porque sigamos compartiendo estos lindos momentos que son inolvidables. ¡Salud, chicas! ¡Salud! ¿Qué abre otra? ¿Qué abre otra? Sigo chupando, es una carrera. Bueno, acá estamos en Punta Lara, la verdad, pasándola re, pero re, pero re bien, con amigos, con gente tan querida, así que nada, disfrutando un sábado, hermoso, así que para todos ustedes, nada más les digo, salud, adiós, bendiga. ¡Esas barras! Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo, en tus lágrimas se mira el cielo, se mira el cielo, y en tus lágrimas, 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 se mira el cielo, como los lucheros, brillando la luna. Ya no hay ninguna, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Pronto iré a buscarte, gritaré, 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 gritaré. Añoro tu pelo, tan negro y celoso. No puedo, me doblan los pibos. Como el mal recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso. Como el mal recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso. Y tu coñerita, baila en mis mujeres, te doy la pañuelo en los carnavales, los carnavales. Como el mal recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso, y tu coñerita, baila en mis mujeres, te doy la pañuelo en la calle. Como el mal recuerdo, que es muy penoso, y tu coñerita, cambié, gritaré, 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 gritaré. ¡Gracias!